¿Pero? ¿Pero? ¿Si? ¿Algo? ¿Te puedo poner palabras en las que quedan en las idades? ¡Ah! No, esta no esta grabando. ¿Dónde esta? Muy cariñada. ¿Dónde esta para eso? No. Yo la metan muy, por... ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos, suba a la piaz de poca! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡No me dejan nada! ¡Deja la piaz de poca! Se hace un poquito de aire. 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 reyes, presidentes, gobernadores, están rodeados, incluso hasta el Santo Padre, rodeados de policías. La gente quiere ver al Papa, la gente quiere ver al presidente, quiere saludarlo, pero hay muchos policías que no los dejan. La gente ya no se puede acercar a la persona, la gente está lejos de la persona. Entonces la persona es casi como un funcionario, como una maquinita, ya no es la persona, es decir, el Dios que se comunica con el hombre. Y así como tenemos en los jefes de las naciones un contingente de seguridad, con armas todas secretas, etc., con espías, con todo eso, con miles a veces de soldados disfrazados para que la gente no se acerque al hombre. Así, así también puede ser nuestra vida. Y no se quiere acercarse a nosotros, quiere hablarnos al oído, al corazón. Y nosotros estamos rodeados de cosas, de miedos, de inminuciones, de problemas, de todo eso. Entonces no puede Dios llegar a nosotros. Es decir, nosotros no lo dejamos, no lo vimos. No, ese es el problema de los cristianos. A veces, por ejemplo, en el estudio, hemos estudiado, nos hemos preparado, tenemos títulos, tenemos reconocimientos, pero estamos pasivos. A veces tenemos propiedades, tenemos dinero, tenemos fama, pero estamos solos. A veces somos jóvenes, estamos sanos, a diferencia de los enfermos, de los inválidos, de los minusválidos. Nosotros estamos sanos, pero no nos sentimos alegría. Es decir, todas esas barreras que nos rodean, no dejan que Dios llegue al corazón. Por eso, mi amén, más bonito, en cualquier cristiano, en cualquier cristiano que sea libre, ser sencillo, ser uno mismo, uno mismo, como Dios nos ha creado, como Dios ha querido en su mente, que nosotros seamos. Cuando nosotros descubrimos ese misterio, es decir, ese deseo de Dios, esa voluntad de Dios, es cuando somos felices. Porque estamos haciendo exactamente lo que quiere Dios, no lo que nos pide los sentidos, no lo que nos grita la sociedad, el mundo, las cosas, sino lo que Dios nos pide en el corazón. Ese es lo más bonito. Ojalá lo recuerdes, ojalá lo descubras, a través de ti misma, a través de los que te rodean, a través de las cosas, Dios es de todas partes. Por eso, los 15 años son el principio, son el momento en que nosotros nos vamos adentrando en la maravilla de Dios, no de las cosas. en lo tuyo, en tus pertenencias, ¿cuántas cosas tienes? ¿Cuántas cosas tienes? Las cosas personales, tu ropa, tus juguetes, etcétera, algunas de los libros, etcétera, cosas, poquitas, pero a medida que uno va creciendo, se viene a uno de muchas cosas, de más cosas, de problemas, vamos diciendo, de lo que sucede en el mundo, de miedos, de ambiciones, de egoísmos, de soletes, todo eso son obstáculos. Llega un momento en que, cuando se está a las puertas del matrimonio, por ejemplo, la persona libre, está como golpeada, en todo su ser, como herida, como enferma, como cansada, como media triste, en el EADN, ¿por qué? Porque todo eso que hemos permitido, que nos rodee, que nos envuelva, no nos deja ser nosotros mismos, no nos deja. Y cuando entramos a una responsabilidad, fracasamos. Nos falta toda esa fuerza, que hace que, que lo que, ahora nos toca hacer nuestra tarea, por ejemplo, del matrimonio, o del servicio a la sociedad, nos impide hacerlo. Porque estamos, así como cansados, como atrapados en algo. y esto es lo bonito, no sabio, nadie, y así es lo que estamos hablando de la pena. No, es esta fiesta, no te dio. ¿Por qué? Porque eso no tenía la disposición para la vida. No, no. Si tú no tienes la disposición, miramos la persona, ¿qué molesto estuvo? ¿Por qué? Porque aportó lo que había en su corazón. Es decir, que resumirás bien, es lo que es para la vida. Si cada día puedes decir, voy más, sé más, puedo más, tengo más, quiero más, y dices la razón. Pero si cada día, tú no dices nada, y dices que estás parada, estás determinada. No entiendes, no cansas, no puedes sentir libertad, no te desestan, no te desestan. Ya ves, la bendición ni te estima, ni te tiene ni te desestan, no te desestan. No te desestan. No te desestan. Un corazón que te abre a Dios, un corazón que te llena de Dios, un Dios que a través del corazón hace que todos nuestros organismos funcionen. Porque así, nuestros labios sirven para bendecir, porque tenemos un corazón lleno de Dios. No para maldecir, sino que el corazón estaría cerrado, a través delante. Es el que maldices, que la novia, el que hace mal, el hombre, solo, sin el corazón, fracasa. Se va hacia las cosas. Esto es lo que tendría que ser, en todos los cristianos. Vamos a buscarlo. Por el Papa, por los orispos, por toda la iglesia, por esta comunidad, también ustedes. y los orispos, por toda la iglesia, de la Reina hoy en los quince años de ella. Señor, aunque no te hablamos, tú sabés lo que hemos oído, lo que nos hace falta. Señor, enséñanos a pedírtelo para obtenerlo, para tenerlo y ponerlo en servicio a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Para que cuando venga de nuevo a la majestad de su gloria, revelando al vida plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en mi gran espera conviamos a alcanzar. Por eso con los ángeles y santos cantamos el himno de su gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios y Jesús! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios y Jesús! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, fuente de toda santidad, santifica es el Señor, enviando a los rey y a los espíritus para que se nos convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual condigo a ser entregado a su pasión voluntaria y el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. La noche de gracia de nuevo lo pasó a los discípulos del hijo. Tomad y bebés todos de él. Porque este es el cáliz de sangre, la sangre de la vía de San Jehová y Eterno, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de sus pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, le agradecemos el pan de vida y el cáliz de Salvador a tu iglesia extendida por toda la tierra. Al Padre, a nuestro obispo, a todos aquellos que cuidan de la iglesia, llevará a su perfección por la caridad. Ten en cuenta a los que ya murieron. Amiádate Señor, de los que estamos aquí reunidos. Realmente, vení. En la unidad del Espíritu Santo, todo honorito a la gloria. Por los siglos de los siglos, hablemos de a Él. Él siempre nos está esperando. Adiós. 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 y déjalo en la paz. Pues a don, no lo hagan. No lo hagan porque se comete otro pecado más grande, que sea más activismo. Y si vemos que no hay pecado mortal, no dejen de comunicar. Dichosos siempre que lo recibamos. Señor, de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya. Gracias. 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 Es una hija de Roberto Segura de Loera y también le queremos dar las gracias al que grabó este video. No sé quién lo grabó. No me acuerdo. La verdad yo estaba bien chiquito. No sé la verdad quién lo grabó, pero le queremos dar las gracias. Muchísimas gracias por traernos estas imágenes y recordar viejos tiempos, épocas antiguas, donde ya mucha gente que se mira aquí en el video ya no están, ya están descansando en paz y otros todavía andan siguiendo su vida, batallándole aquí en esta vida, pero también disfrutando de esta vida porque también está bonita. Pero muchísimas gracias al que grabó este video. Dios los cuide, Dios los bendiga, donde quiera que esté. Se lo agradecemos mucho de parte de mi familia y yo. Gracias. 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 Gracias.